Bienvenidos a todos y estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a traer un... les traigo un nuevo juego que se llama Spider-Man Unlimited que es de el Spider-Verse para los que no sepan el Spider-Verse es un universo a ver, está el Spider-Man original, el de siempre y hay un montón de dimensiones y en esa dimensión hay un montón de Spider-Mans también en la misma dimensión del Spider-Man original hay Spider-Man pero... que es un montón de Spider-Man, vale, yo este juego lo he empezado iba... a ver, yo, este juego me lo descargué hace un montón, hace dos años y pico, creo que... no por lo menos cuatro años que me descargué yo por primera vez este juego y bueno, desde... obviamente, desde que me lo descargué, ¿sabes? no es la primera vez que he jugado, no es la... no es esta misma cuenta, ¿sabes? que... yo me lo descargué pero luego me aburrí del juego y me lo borré y... cuando al tiempo me lo volví a descargar otra vez no pude recuperar los datos y en esa cuenta yo iba muy avanzado también y luego, a ver, es que la historia que me ha pasado con este juego es increíble luego, yo tenía después de habermelo borrado, ¿sabes? ahora tengo que recoger los botellines gadget vale, completamos misión voy a continuar la carrera para conseguir los puntos y la experiencia porque necesito... bueno entonces, yo después de esa... después... la segunda vez que me lo descargué lo estuve jugando también y volví a... ya ponerme en un nivel avanzado pero ¿qué pasó? que cuando yo me lo descargué se me bugueó y en la pantalla inicio me salía que tenía dos juegos de Spiderman en plan... que me ponía Spiderman Unlimited ahí la cosita para abrirlo y me ponía otra vez Spiderman Unlimited ¿y qué hice yo? pues dije, mira, voy a borrarme uno de aquí para no tener los dos ¿y qué fue lo que hice? que desinstalé el juego y al desinstalar el juego no guardé la partida lo volví a perder los datos y me tocó volverme a descargar otra vez y empezar de cero pues, espérate, espérate todo por una pijada, ¿sabes? vale, ya voy a salir... en la última ya me cargo aquí bueno, me maté sin querer pero bueno entonces, luego me lo seguí descargando y me parece que me lo descargué otra vez pero, fíjate es que como no iba lo suficientemente avanzado que yo querría me lo volví a borrar vale, aquí conseguimos esto mis viales vale, ojo somos novato, ¿eh? ojo porque somos novato vale, vamos a hacer nuestra misión tenemos 15 de ISO 8 el ISO 8 es el diamante aquí está Nick Furia como obviamente incluso en este juego ha salido a veces que como acaba de salir ahora que se ponen a hablar de lo que hay que hacer en la misión incluso ha salido Iron Man no me acuerdo exactamente en qué misión era ni cuándo fue pero sí que salió estoy segurísima de que salió pero no me acuerdo exactamente cuándo fue pero bueno vale, como vieron en la portada también salen aquí y salen los vengadores y todo eso porque bueno, no en plan ahí sale el Capitán América o algo pero que a lo mejor yo que sé está en una misión y de repente te sale ahí el Capitán América para hablar, ¿sabes? porque como vieron ahí al principio salía Thanos y el Iron Spider y Thanos y el Iron Spider es la única película de los vengadores Vengadores Infinity War que si no se la han visto vayanse a ver porque es que es la leche vamos vale, ¿y qué hay que hacer aquí? espérate quito esto espérate espérate espera, vale no me dan nada, tío vale, fíjense cuando es que yo me lo descargué bueno vamos, que me lo descargué un montón de veces la última vez que yo me lo descargué avancé un montón tenía seis titanes y tenía cuatro de ellas con todas las estrellas no me meto dinero ni nada sino simplemente con lo que salió ahora que se insintetiza Spiderman pues consigues para ascender pues lo iba siendo así creo que yo era el que ven aquí el que era no yo era el de sensacional no, tenía que diga no, sí, era sensacional espera, espera, espera estos son nuevos vale yo era sí, sensacional me parece que era yo o sea que en total todos mis Spiderman sumaban 200 de poder ¿sabes? no tenía mucho Spiderman porque, a ver mi hermano él sí tenía la cuenta desde la desde la primera vez y es que el juego ha ido cambiando un montón desde la primera vez por ejemplo al principio tú podías conseguir ranuras de inventario para que tuvieras más Spiderman gastándote moneditas del juego estas las que estoy consiguiendo aquí los biales estos y claro ahí mi hermano y yo cuando nos descargamos por primera vez conseguimos un montón de casillas lo que pasa es que yo me lo borré y como no pude cargar la cuenta pues lo perdí tuve que empezar de nuevo ya lo habían cambiado y era al principio si podías comprarte ranuras de inventario con biales pero luego ya era comprarte ranuras de inventario con ISO 8 o sea los diamantes entonces como que no ¿sabes? bueno a ver si era urgentísimo pues si pero vale nos cargamos no voy a completar voy a seguir porque no vale 3000 ahora ya casi me lo he completado vale la puntuación va lentísimo porque es que como no tengo casi Spiderman bueno tengo un Spiderman y ese único Spiderman es de 4,9 pues no 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 sigue contando ¿sabes? vale creo que no me acuerdo creo que cuando derrotaba a es que son no es en plan un solo jefe sino que son es una serie que tiene el 5 jefes de diferentes dimensiones por ejemplo la que el duende verde tiene 5 duendes verdes me parece y luego ya es el duende verde el normal el de la película el de la de 2000 ¿de cuándo es eso tío? no le di ascender me cago en la leche no sé si puedo ascenderlo creo que sí pero no lo voy a ascender más tarde lo valoro eh ah fíjate pero es que los vendo tío pues nada lo asciendo sin sin haber querido ascenderlo lo asciendo pero bueno vale me cago en la leche vale ok es que mira mira tengo mira vale tenemos aquí una misión completa es que ¿sabes lo que pasa? que yo podría volver y tener mis dad mi cuenta mi cuenta porque se me bogea y no me sale el botoncito de las misiones vale sí hola es que aquí ven el trofeito que está aquí abajo aquí es que no va a salir vale ahí miren abajo del todo abajo del todo me sale ahí un trofeo y al lado me tendría que salir el apartado de las misiones pero no me sale parece que mira aquí aquí en el gran espacio en blanco que hay aquí se supondría que tendría que salir ahí las misiones pero ¿qué pasa? que no salen y al no salir pues yo no puedo cargar mi cuenta y no sé qué es lo que ha pasado porque antes sí dejaba tiene suficiente viola para reclutar un nuevo Spiderman vale esto sí es nuevo este Spiderman me gusta mucho es el Arácnido Jr es mexicano vale me da igual vale Anansiel vale de estos sí me acuerdo porque estos casi todos estaban este es los tres Spiderman últimos que hay abajo me encantan son de mis favoritos vale no puedo comprar vale no es que es mi favorito de verdad y este vale y esto que compramos uno venga compramos uno venga por el vídeo vamos a comprar uno por el vídeo venga pin portal de piezas vale vale en el portal de piezas me vienen piezas para reclutar Spiderman cinco piezas me cago en la leche tío ajá veintitrés que ah mira 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 vale esto sí me puede servir no mira ¿sabes lo que voy a hacer? como tengo viales ahora que es barato voy a comprar aquí voy a ver si me puede salir una estrella de ascender y para cuando ya como a medida que voy avanzando el juego esto se va haciendo cada vez más caro vale y me sale en común a medida que el juego esto se va haciendo cada vez más caro pues me cuesta más por ejemplo cuando yo fíjense antes antes era nivel tan alto que me costaban 140.000 molas abrir uno de estos porque si me salió una ya está aquí mi hermana otra vez porque si me salía aquí una estrella de ascender y que es que ni siquiera así con 100 vamos a abrir uno de estos a ver que nos puede salir vamos a ver si nos puede salir no aquí nos puede salir vamos a ver si nos sale el spiderman big time sonico que es el que me gusta a mi y nos sale el spiderman big time sonico esto me voy a equipar yo mismo porque este spiderman me encanta vale es de spiderman y si está guapísimo a ver una estrella de ascender tío tan difícil es como me salga una estrella de ascender tío vale podemos reclutar 14 más de estos así que no hay problema y es que sigue sin salirme la estrella de ascender con estos un probando el juego y un abriendo cajas un super mierda abriendo cajas porque aquí no me va a salir nada porque en las estrellitas tío ni se salga a ascender macho vale quiero ver los spiderman que hay en estos portales porque no los he visto vale este spiderman me encanta el ciberaraña escarlata yo tenía el ciberaraña escarlata al legendario con una estrella porque me lo gané por quedar primero en un evento pero me lo fíjense fíjense yo me mudé en 2014 y cuando me mudé yo ya me había borrado el juego y yo ya tenía ese spiderman mira es que no no tío es que me acuerdo cuando me lo conseguí que yo estaba ahí sentado en la cama en mi cuarto esperando ahí que acabara el evento estaba ahí pendiente de la clasificación para que nadie me adelantase es que estaba ahí clavado porque si me adelantaban tenía que ir rápido y volver a hacer y hacer más puntuación porque como ya no quedaba mucho vale mira es que no me va a salir tío venga si muestra genética ajá vale podemos abrir cinco más vale entonces voy a abrir este último y le voy a poner pausa para que no se le haga tan largo volvemos en un momento vale bueno gente ya hemos vuelto ya he abierto los cofres voy a jugar con el spiderman que yo les dije que me encanta que el spiderman big time sonico es que me encanta el fluorescente de la araña tío el dibujo la como es el escudo la araña la araña me encanta como se ve la araña fluorescente vale ya por fin me ha dejado poner el 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 spiderman lo de tus cuatro mejores spiderman aunque yo solo tengo tres pero bueno ahora aquí tenemos que conseguir solo dos cajitas de estas me lo voy a saltar para poder hacer un poquito más larga la misión vale y es que va a ser como no no ese es que lo que vas a ver tú que ahora al coger el segundo me voy a matar es que lo veo lo estoy viendo tío vale bien nos lo pasamos bueno así tengo que jugar porque no me he completado esto vale hay que intentar hacerse los mayores como es que podamos para poder conseguir más puntuación vale que me mato ahí los viales aún así en este modo en el modo infinito que es este te dan más puntuación el con modo infinito se refiere a que puedes jugar todo lo que quieras se me va a descargar la tablet tengo que volverle a subir un poquito la luz no sé si ya me lo he no me lo he completado todavía me parece no si ya me lo completé pues nada no vamos a comer el mudo aquí voy a subirle un poco la luz porque se me va a descargar vale y completamos la misión que misión tan complicada no sé cuándo van a volver a sacar un nuevo evento de de zona simbiante que la zona simbiante creo que es zona simbiante o algo así que es que al principio del mapa ahí está normal vale tengo un vial vale tengo que hacer 1300 puntos tengo un amigo madre mía que triste tío tienes que dirigirte desde allí vale lo que está diciendo lo de lo de lo de lo de la gente venom no lo de venom no lo del mundo simbiante o algo así es es que al principio del mapa está la primera misión pero le añaden antes de eso uy uy espérate le añaden antes de eso un un como un mundo otro otro mundo pero con misiones de simbiantes en plan derrota a venom derrota derrota matanza sabes que misiones que tengas que hacer cosas de simbiante incluso en el mundo empieza en el mundo normal como el que te sale aquí luego se abre un portal y va a la dimensión simbiante he perdido los combos y eso me cabrea vale vamos aquí a balance vamos aquí a balance vamos aquí venga primera vez en el canal que nos balanceamos con speedy espero que en el canal dentro de unos cuantos meses ya se vea voy a intentar avanzar voy a intentar todo lo que yo avance en este juego subirlo al canal plan si yo soy ahora mismo que soy un noob bueno noob 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 de de speeders de spiderman que yo este aquí estamos a a 30 de mayo que yo vaya para yo que sé un vídeo que suba yo de spiderman el 29 de agosto y tenga ya hay un montón de cosas y si voy mirando para atrás los vídeos veo ahí más spiderman conseguimos uno de spiderman no sé qué entienden que quiero subir todo lo que yo avance en este juego subirlo al canal y traérselo a ustedes completamos misión nos descargamos este último spiderman nos comemos el moro y nos vamos para el menú ok 15 minutos de vídeo vamos ya y vale bueno a ver jugaré algún jugaré algún rato porque no todo el rato puedo estar grabando jugaré algún rato sin grabar pero lo demás lo voy a intentar mientras que cuando yo pueda grabar y pueda jugar voy a grabar todos los vídeos que yo pueda aquí tengo que conseguirme 890 puntos me encanta este spiderman siempre lo digo miren es que esta no me dan que no peganle un pedazo like ahí en el botoncito de like en el pulgarcito para arriba no en el de abajo porque luego verás tú como digo peganle al botoncito que pone el pulgarcito y más de uno me pone un dislike sabes porque es que la gente es así de troll y es que me lo ponen vale incluso yo con unos amigos míos dije que le dieran que le dieran al botón de like al botón del pulgarcito arriba a unos amigos míos y los muy malas personas me pusieron 30 likes sabes no es que tenga 3 amigos es que los otros les dio completamente igual pero les dio completamente igual pero que los que si dieron le dieron fue a dislike y no creo que sean noobs porque están suscritos a otros canales y saben cómo dar like sabes bueno y aunque no estén suscritos yo creo que ah mira ya me la compité vale nos comprimos el oh me comí el muro bam vale eh tengo un 5% ahora que termine aquí lo que voy a hacer es evitar este vídeo para subirlo y ponerme a jugar a fortnite o sea que seguramente para cuando usted estén viendo este vídeo o yo estaré jugando a fortnite o ya estaré cenando lo más probable es que esté cenando o a lo mejor estoy cenando jugando a fortnite eso se es cosa mía o el arma ese se parecía a una escopeta táctica vale no sé cuánto vale tengo que cargarme aquí a 4 enemigos pero no sé me cago en la leche vale pinche manco mano vale voy a ponerle mmm venga vamos a revivir nos vamos a gastar la primera la primera gm así diría el primer ISO 8 del canal este vídeo es muy este vídeo es novedoso todo lo que estamos haciendo primero en este vídeo incluso es la primera es el primer ISO 8 que me gasto yo en el juego y me voy a gastar otra vez otros dos porque son dos ahora ¿verdad? si me voy a gastar otros dos ¿por qué? porque yo soy así y volvemos con el Spider-Man creo que este se llama Spider-Man Secret War así y justo hoy completo la misión vale eh eh vale se me acaba de poner ahí a cámara lenta cuando se pone a cámara lenta es porque te has completado la misión o algo pero ya ha acabado bueno da igual no sé nos venimos para acá a la nave de los 6 siniestros voy a hacer no ahora que suba este vídeo como el vídeo es como el Clash Royale que se graba que se graba en vertical y no en horizontal tengo que hacerle un ¿cómo se llama esto? un banner creo que son tantos nombres banner no miniatura a una outro tengo que hacerle una outro a un banner digo yo tengo que hacerle una outro aquí de Spiderman para a la hora de subir el vídeo no poner no poner la outro de Clash Royale o la outro de o fondo blanco ¿sabes? mira yo me lo completé pero estoy tan motivado voy a salir de aquí conectándome esto vale eh por cierto eh voy a tardar un tiempo en subir Fortnite al canal no porque no quiera subir Fortnite que yo siempre quiero subir Fortnite yo todo el rato estoy jugando a Fortnite pero no encuentro un buen grabador de pantalla tenía uno que es el bueno tengo uno que es el Camtasi 9 que al principio si me iba bien pero ahora me está yendo como bugueado entonces no es que o lo subo y que se vea bugueado o no lo subo y prefiero no subirlo subirlo bugueado lo he intentado con una aplicación que se llama WeRed This WeRed WeSplay o algo así WeRed WeSplay y es que lo intento lo hago pero no se me buguea en el ordenador sino que se me buguea en la tablet es que lo que se lo que pasa en el ordenador con el WeRed Display ese se ve en la tablet y viceversa y yo puedo grabarlo desde la tablet con la aplicación con la que estoy grabando esto vale y se me pega espérate se me pega se me pega se me pega entonces mira me voy a matar ya para poder mira voy a hacer así mira me voy a comer el autoboot del fondo sabes que tengo como me voy a comer el autoboot del fondo cojo el combo me voy a comer los láseres me voy a comer la bomba venga y no me como ni la bomba ni los láseres ni nada cuando mira cuando me quiero morir no me muero y cuando no me quiero morir me muero seis veces ¿sabes? ¿por qué? porque es que esto es así ustedes inténtenlo cuando no se quieran morir se van a morir y cuando ustedes quieran morirse no les aseguro yo que no se van a morir vale y vale eh ¿cuándo nos queda para superarnos esto? vale este sería ahí el último duende verde bueno venga vamos a abrir un último paquete aquí para ya irnos vamos a ver si nos puede salir una estrella de ascender aquí abrimos uno de estos y vamos a abrir otro portal estándar a ver si nos puede salir otro Spearman 100 muestras genéticas no es tan mal son especiales pero bueno hombre es mejor siempre vale y nos conseguimos otro Spearman lo bueno es que nos estamos consiguiendo Spearman especiales no comunes sino bueno especiales vale en la de piezas me salió este Spearman que es eh ¿cómo se llama? Little Venom que es Venom pequeñita pero el Spearman que yo sí que quiero por piezas es este que tiene un nombre guapísimo que es Agente Anti-Venom que eh no Ferde no sí postal de piezas está aquí es vendría a ser ah no Ferde a ver eh vendría a ser este este sería el Agente Anti-Venom no obviamente no se ve aquí voy a intentar ponerles por aquí una imagen del Spearman Anti-Venom completo pero bueno nada espero que les haya gustado mucho suscríbanse al canal si no están peguenle un pedazo de like comparten el vídeo como siempre mañana y hasta luego x don't give it to you fuck wait for you to get it on your own x don't deliver to you knock knock open up the door it's real it's a non-stop pop out and stay y in eat no 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 ¡Gracias!